SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. La última parte, por fin, de una serie que llevo haciendo montón y montón y montón de tiempo. Cada vez que he hablado, en el último año casi, he estado hablando del tema de las emociones. Las emociones, igual que esta mujer se deja llevar hasta allí, con sus emociones, todo por encima, y se va ahogando allí. Eso es lo que nos pasa a muchos con las emociones, ¿a que sí? Eso es lo que el mundo nos enseña, que tenemos que ser esclavos de nuestras emociones. He hablado mucho, como sabéis, acerca de ese tema. Esas son las partes que he hecho, de uno a nueve. He hablado de la inmadurez emocional, he hablado de cómo domar las emociones, he concentrado luego en el tema de la ira, luego en el tema del amor romántico, he hablado del lado oscuro, de las emociones, lo que la Biblia habla de las malas pasiones. He tenido dos partes que he hablado de emociones y salud, todo esto de que nuestra salud y enfermedades y todo esto es dominado por nuestras emociones, nuestro alma. Y luego, el parte ocho y nueve ha sido acerca de la felicidad. He hablado del contentamiento, que es un componente de la felicidad, y la filosofía de la felicidad, la manera de pensar para llegar a ser felices. En realidad, toda la serie es acerca del tema de la madurez emocional. ¿Cómo llegar a ser maduro? Y dice en 1 Corintios 13, versículo 11, Pablo aquí dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Esto habla de la madurez emocional. Y no tiene nada que ver con ser sencillos como niños. Sabéis que Jesús dijo, tenemos que ser como sencillos como niños, en el sentido de ser inocentes, tener fe como niño, y todas esas cosas que son buenas, esas cosas. Pero Pablo aquí está hablando de ser infantil, en el tema de las emociones y cosas así. Está hablando de la madurez emocional. Y Pablo aquí declaró que él tenía madurez emocional, de modo que pudo hacerse frente a todo el sufrimiento que tenía. Y esto lo hemos hablado en la otra parte, acerca de la filosofía. Entonces, este series ha servido para llegar a ser emocionalmente maduro. Ahora se supone que todos estamos más maduros emocionalmente. Al menos, si ponemos en práctica esas cosas, vamos a ser más maduros emocionalmente. Y sabéis que la madurez emocional lleva a la verdadera felicidad. Entonces, como digo, los últimos dos hemos hablado del tema de la felicidad. Y voy a terminar esta cosa acerca de la felicidad hoy. Porque hemos visto que la felicidad es un efecto secundario de ser maduro y de dominar las emociones. No hablo de aplastar las emociones, no hablo de enterrarlas, todas esas cosas. Sabéis que hay un dicho que si entierras vivo tus emociones, volverán en maneras mucho peores. Y sí, muchas enfermedades mentales salen de estas cosas. No hablo de esto. Este sería, estamos hablando de cómo domar las emociones. Cómo hacer que, o sea, que tengas una emoción malo y lo aplastas. No. Este sirve para que no tengas ninguna emoción malo desde el principio. Esa es la cosa. Y este, por supuesto, conlleva un entrenamiento, es un proceso de aprendizaje. Y entonces, nos falta una emoción más, que es el más alto de las emociones. Y no es amor. ¿Por qué no es amor el más alto de las emociones? ¿Alguien sabe? Porque el verdadero amor no es una emoción. No estamos hablando del amor de Dios en esta serie, porque el amor de Dios no es una emoción. El verdadero amor, el agape, no es una emoción. Hemos hablado del amor romántico, que sí es una emoción. Entonces, el más alto de las emociones, según los psicólogos, es la alegría, el gozo. El gozo del Señor es lo que he titulado esta enseñanza de hoy. El gozo del Señor es otro componente de la felicidad, según hemos visto. Porque hemos visto en esta serie, esta es mi manera de definir la felicidad. La felicidad son dos cosas juntos, el contentamiento más el gozo. Esto es lo que hay abajo son sinónimos. Satisfacción y contentamiento es lo mismo y alegría y gozo es lo mismo. Entonces, cada vez que digo gozo hoy, podéis entender alegría y al revés. Alegría es la palabra moderna, gozo es una palabra más antigua y más en las iglesias hablamos de gozo, en la Biblia habla de gozo, en las Biblias antiguas. Entonces, a mí me gusta la palabra gozo, entonces voy a usar la palabra gozo y estamos en una iglesia también. Pero piensa que es lo mismo de lo que los psicólogos llaman alegría. Gozo y alegría es lo mismo y contentamiento y satisfacción es lo mismo. El contentamiento es una actitud, es una actitud, mientras que el gozo es una emoción y todas las emociones verdaderos tienen signos exteriores. Este también lo hemos hablado en esta serie. O sea, una persona, yo no puedo decir yo estoy lleno de gozo, yo tengo gozo, yo tengo alegría y tengo la cara de asesino. No sirve esto. Él tiene que salir en la cara las emociones. Las emociones salen en la cara y sabes que las primeras veces en la historia que se empezaron a investigar las emociones, ¿cómo se llama? Los clasificaban según las caras, según las caras que se pone la gente y hoy día los investigadores también están inventando ordenadores que mediante la inteligencia artificial te miran la cara el ordenador, te filman la cara y te puede decir qué emociones estás teniendo. Entonces, son consignos exteriores. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en mi vida he preguntado a la gente ¿y tú no pareces muy contento en la iglesia o a lo mejor estás alabando y pones cara de triste o algo y dices no, yo tengo felicidad, yo estoy feliz, yo estoy gozoso y todo esto y tienen cara de limón, sí, como que acaban de comer un limón. Entonces, este no es gozo, bíblicamente cuando una persona tiene gozo pensad en el rey David cuando estaba bailando medio desnudo ahí delante del público como un loco, completamente loco perdido hasta que la propia mujer ya no le quería. Este es gozo, él tenía gozo y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, él estaba lleno de gozo y lo mostraba. este es bíblicamente el gozo. Cuando la Biblia manda gozarse, sabéis que montón de sitios en la Biblia manda gozarse, no los he puesto hoy porque no sé si lo he puesto en otro sermón de esa serie, pero la Biblia manda en montón de sitios, montones, he contado 20 como mínimo, como mínimo. en Antiguo y Nuevo Testamento, los dos, manda ser gozoso, manda regocijarse y esas cosas. Este significa que Dios quiere que nos ponemos gozosos, este significa también que Dios nos ha creado con la capacidad de controlar nuestras emociones porque si no, no nos mandaría ser gozoso, ¿a que sí? entonces la alegría o el gozo es una de las emociones básicas, puras, que habíamos hablado en la parte 3 de esta serie, es lo contrario de la tristeza y entonces es algo que deberíamos de querer. Yo de verdad he hablado también con gente, hablo con mucha gente en mi vida, conozco mucha gente tanto dentro y fuera de la iglesia y yo he conocido gente que parece que no quieren ser gozoso, dice, ¿por qué quiero ser siempre feliz? Pero lo contrario, ¿es la tristeza? ¿Quieres ser triste para el resto de la vida? No nos basta realmente el contentamiento. Yo pienso el contentamiento es la actitud, el gozo es la emoción y recuerdo un amigo músico que odiaba a la Navidad, lo odiaba y ¿por qué? No por temas de los cristianos a veces podemos hablar si es bueno guardar la Navidad, no nada de esto, porque el todo mundo según él dice, odio la Navidad, es que todo el mundo se pone tan contento, tan feliz, tan tonto, porque la gente se ponía feliz y no se ponía feliz en Navidad y no se ponía y no se ponía y hay gente así. Y es porque estamos tan acostumbrados a una vida mediocre en este mundo triste y caído que no podemos imaginar estar lleno de gozo todo el tiempo. me viene a la mente pero no me acuerdo cómo se llama la película, una película de los principios de los 90 de Sylvester Stallone que iba al futuro y había como una sociedad utópico y todos estaban felices pero en esa película él veía a la gente estaban contentos y felices y todo eso y él estaba pero qué pasa con esa gente mándame otra vez un frigorífico dice porque había sido congelado en el tiempo pero pero pensar o sea es muy extraño para nosotros imagínate que si salgo a la calle todo el mundo está allí felices él nos puede producir rechazo porque él no estamos acostumbrados a esto creemos que toda la gente tiene que tener la cara así porque es lo que vemos en las calles es lo que vemos si vas a Palma a cualquier ciudad y andas por la calle fíjate en las caras de la gente hay muy pocos que verás contentos entonces acordaros que el gozo es el más alto de las emociones está en la cima y en el futuro reino de Dios estaremos llenos de gozo Salmo 16 este es una me encanta esta escritura Salmo 16 versículos 9 11 dice me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna en tu derecha a veces leemos esas cosas y no nos paramos a pensar en ellos me llenarás de alegría fíjate alegría es gozo es lo mismo me llenarás dice me llenarás de alegría en tu presencia de dicha eterna ¿qué es dicha eterna? ¿qué significa esto? significa placer eterna placer eterna muchas veces oyes los cristianos hablando del infierno y de tortura eterna y todo esto y será la más horrible horrible pensad un momento ¿cómo será entonces el reino de Dios? ¿placer eterna? el reino la traducción reina valera del 60 lo pone un poco más poético todavía dice en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre wow pensad en esto eso es lo que buscan los drogadictos ¿a qué sí? el placer como un escape de esta vida mala ¿sabéis de hecho que cualquier adicción es un señal de descontentamiento con la vida? hay unos estudios últimos que han encontrado esto drogas alcoholismo fumar jugar al azar los diferentes tipos de adicciones sexuales todos los adicciones los psicólogos lo han demostrado los últimos investigaciones dicen que es el descontentamiento dicen porque unas personas son fáciles para ser adictos a las cosas y otras personas no la diferencia es el estado de contentamiento con tu vida una persona contenta con su vida no puede ser adicto a nada se vuelve inmune ante las adicciones a veces la gente se escandaliza cuando yo les digo a veces si estoy hablando de la eternidad con Dios ¿cómo será? yo digo a veces que será como tener un orgasmo eterno y la gente se escandaliza ¿qué dices? ¿es lo que dice la Biblia? ¿es lo que dice la Biblia? placer y emoción más allá de cualquier cosa que hay en esta vida incluso más que esto será más es un nivel de gozo que ni podemos imaginar mira en Romanos 8 versículos 17 a 18 dice si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros ese es Pablo que está hablando Él dijo Él dice en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria futura en nada y Él sabía de sufrimientos ¿a que sí? aún conociendo el dolor y el sufrimiento como Él lo conoció Él sufrió más que cualquiera de nosotros y Él dijo que no se compara en nada con el gozo alegría y placer eterna que tendremos con el Señor entonces si queremos la vida eterna ya podemos estar mentalizándonos de que vamos a estar en gozo y extasía extrema durante toda la eternidad y es más ya podemos empezar a saborear este gozo del Señor ahora en la vida ahora yo tengo una pregunta para vosotros Dios es gozoso Dios es feliz sabéis que tradicionalmente las tradiciones religiosas siempre han pintado Dios como un hombre viejo con barba blanca y todo esto viejo pero duro de todo ¿no? sí duro de carácter ¿qué pensáis vosotros? sí todo amor y toda felicidad exacto vamos a verlo porque tenemos que poder verlo en la Biblia esto para saber yo puedo decir cualquier cosa pero tenemos que poder mirarlo en la Biblia Galatas 5 22-23 que habla de los frutos del Espíritu Santo ¿cuáles son los frutos? el amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio el gozo aquí pone alegría porque es la versión moderna la nueva versión internacional el gozo es una de las frutas del Espíritu Santo y sabes que en 1 Juan 4-8 dice que Dios es amor ¿no? sabemos que la Biblia nos dice que Dios es amor entonces si Dios es amor que es uno de los frutos del Espíritu Santo también Dios es alegría y paz y paciencia y amabilidad y todos estos incluso humildad porque podemos decir que Dios es humildad porque Jesús se despojó de todo lo que tenía en la eternidad para volver a la más humilde la manera más humilde humilde ese humilde posible al convertirse en un humano y morir en la cruz para nosotros ese es humillarse Dios mismo entonces podemos decir todo lo que es fruto del Espíritu Santo es la esencia de lo que Dios es la propia esencia de Dios hay más escrituras que nos habla de que el Espíritu Santo produce en nosotros el gozo o la alegría Hechos 13 52 y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo van de mano en mano siguiente Romanos 14 17 porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia paz y que más alegría en el Espíritu Santo el reino de Dios produce gozo Romanos 15 versículo 13 que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo habéis visto nuestro escaparate actual allí es basado en esto Romanos 15 13 nuestro escaparate ahora es basado en esto Primero de Tesalonicenses 1 versículo 6 dice vosotros os hicisteis os hicisteis imitadores imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo no puede ser más claro no la alegría que infunde el Espíritu Santo tener tener el Espíritu Santo dentro de nosotros tiene que producir alegría entonces si el Espíritu Santo es gozo entonces Dios también está lleno de gozo Dios es un Dios feliz y Jesús cuando estaba en la tierra también no como muchos de las películas tradicionales acerca de Jesús que le ves como un zombi con cara de estoico que hemos hablado no como esto Jesús estaba lleno de alegría también mira Hebreos capítulo 1 versículo 9 este está hablando de Jesús dice has amado la justicia y odiado la maldad por eso Dios tu Dios te ha ungido con aceite de alegría está hablando de Jesucristo Jesucristo estaba alegre estaba gozoso como ser como persona ahora es verdad los que conocéis bien la Biblia sabéis que en Isaías 53 3 hay una profecía acerca de Jesús que dice que es varón de dolores varón de dolores pero este se refiere a su sufrimiento y crucifixión que naturalmente era terrible y doloroso y horrible y todo esto pero no está hablando de su estado de ánimo habitual en la vida que pasa con los primeros 30 años de su vida como era su estado de ánimo era una persona feliz y alegre vemos solo un ejemplo aquí vamos a verlo en Lucas 10 versículo 21 mira lo que pone en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo te alabo Padre Señor del cielo y la tierra porque tal y cual y cual pero veis que se llenó de repente de gozo del Espíritu Santo este era Jesús Jesús que sabía que iba a morir horriblemente y todavía sí puedo estar gozoso hay una hay una película acerca de Jesús que tenemos en la en la biblioteca aquí que se llama Mateo no sé si alguien de vosotros habéis visto esta película tiene este actor Bruce Marchiano aquí está lo voy a dejar aquí porque voy a recomendar que os lo miráis aquí está lo que tenemos aquí es la misma película este es Visual Bible la compañía que lo he hecho la película que se llama Matthew o Mateo y es palabra por palabra el libro de Mateo no lo han hecho con grandes presupuestos no hay súper mega efectos especiales como a mí me gusta pero si te fijas en la personalidad de Jesús Bruce Marchiano este actor cada día es un cristiano y cada día oraba antes de filmar y oraba a Dios para que él podía mostrar el verdadero carácter y personalidad que tenía Jesucristo y lo que salió es un Jesús alegre y él se maravilló esto y él viaja por Estados Unidos dando sermones acerca de esto de cómo el Espíritu Santo le mostró que Dios que Jesús era una persona alegre en la tierra y sale y sale en esa película me encanta él como actor de Jesús es mi favorito actor de Jesús jamás Bruce Marchiano porque él para mí pudo pudo mostrar un Jesús verdaderamente cristiano un Jesús que tenía los frutos del Espíritu Santo en su vida entonces el Espíritu Santo produce el gozo y todos los frutos del Espíritu Santo son efectos secundarios de seguirle a Dios son cosas que si tú sigues a Dios estás cerca de Dios es algo que sale automáticamente en tu vida y hemos aprendido en esa serie que las emociones son un efecto secundario de nuestros pensamientos ¿a que sí? si hay una cosa solo que habéis aprendido en la serie me gustaría que fuera esto que sabéis que las emociones son un efecto secundario de tus pensamientos puede ser que llega tarde a veces no llega directamente estás teniendo emociones 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 durante un pensamiento digo durante un tiempo y luego vienen las emociones un ejemplo de esto son los ataques de ansiedad que hay en esta sociedad todo el mundo tiene ataques de ansiedad ¿sabes lo que causan los ataques de ansiedad? pensamientos pero a veces la gente dice oh no pero yo no he pensado nada mal hoy pero ayer sí y el día anterior sí y el día anterior y durante mucho tiempo hay un patrón ¿cómo se dice patrón? patrón hay un patrón de pensamientos negativos y durante mucho tiempo vas pensando vas pensando y luego de repente empiezas a tener ataques de ansiedad y sabéis que lo mismo pasa con el gozo la vez pasada en la parte nueve estuve hablando de un autor que se llama William Irving que es un filósofo moderno es un filósofo del estoicismo y estaba hablando del estoicismo y que no es lo que mucha gente piensa que es el ser Spock y no tener emociones el estoicismo es una filosofía en que tienes que pensar las cosas correctamente para luego ser feliz y este autor lo que él dice al final de su libro dice que cuando él empezaba a poner en práctica esas cosas de pensar bien las cosas en la vida pensar correctamente pensar correctamente no pensar negativamente después de un tiempo empezaba a tener ataques no de ansiedad sino ataques de gozo imagínate estás andando por la calle y de repente wow me siento feliz aleluya ataques de gozo entonces los sentimientos siguen los pensamientos pero no siempre o sea si es un pensamiento muy fuerte alguien te dice tu marido o alguien se ha muerto ahora de repente uff tienes la emoción pero normalmente las emociones vienen más lentamente primero los pensamientos durante mucho tiempo y luego boom las emociones por eso es un proceso esto todo ese de dominar las emociones es un proceso es un aprendizaje que hay que hacer poco a poco y sin vacilar se dice esto sin vacilar estoy aprendiendo más el español mira lo que ponen en romanos 12 versículo 2 dice no os amoldéis al mundo actual sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta aquí hay un mandamiento para sed transformados en vuestra mente entonces a veces podemos decir vemos cristianos a veces que no son no son felices y podemos decir bueno en teoría tiene el Espíritu Santo entonces ¿por qué no está lleno de gozo? porque a veces somos tristes porque no tal y la respuesta está aquí en romanos 12 2 dice sed transformados mediante la renovación de vuestra mente empieza allí empieza en la mente hay que renovar la mente y saber esta palabra transformado en griego es metamorfo o metamorfo es de donde sacamos nuestra palabra metamorfosis sabéis que Sandy la semana pasada estaba hablando de los orugas que se convierten en mariposas este es un metamorfosis pues está hablando de la metamorfosis de nuestras mentes de nuestros pensamientos eso es lo que lleva luego a la vida alegre y victorioso y contento entonces si tú transformas la mente las emociones te seguirán y entonces podrás llegar a decir lo que dice aquí en Habacuc me encanta esa palabra Habacuc 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 3 versículo 17 18 dice esto aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en el aparisco no haya abejas ni ganado alguno en los establos aún así dice aún así yo me regocijaré en el Señor me alegraré en Dios mi libertador dice yo voy a elegir ser gozoso y alegre aunque pasa todo esto en este era tiempos antiguos esto en tiempos modernos este es aunque no hay dinero en el banco aunque mi coche se rompe aunque mi mujer me deja aunque mi perro me muerde voy a alegrarme y me voy a regocijar aunque el negocio va a pique me voy a alegrar y me voy a regocijar en el Señor empieza en la mente esto y sabemos que en salmos también hay cosas parecidas no lo tengo aquí pero hay un el salmo que dice que las alabanzas de mi Señor siempre estarán en mis labios siempre y mira os voy a enseñar otra cosa interesante Nehemias capítulo 8 versículo 10 la segunda parte dice no estéis tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿qué significa esto? primero de todo que no tendrás el gripe entre muchas otras cosas el gozo del Señor es tu fortaleza físicamente emocionalmente espiritualmente en todos los sentidos puedes andar por la vida gozoso y te va a cambiar la vida en todos los aspectos los negocios eran mejor tratarás las personas mejor la familia era mejor estás una persona gozoso es alguien que tú quieres estar con alguien feliz no queremos estar con nadie miserable ¿a que sí? te va a transformar la vida es tu fortaleza el gozo del Señor es tu fortaleza tu vida vuelve dulce tu vida vuelve buena y Juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón es Jesús que habla dice el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo dice Jesús yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia para que tengan la vida buena Jesús vino para que tengamos la vida buena no solamente en el futuro después de la muerte sino ahora y por eso podemos decir en Salmo 16 versículos 9 11 antes hemos visto versículo 11 pero mira lo que el resto dice dice por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas hasta las entrañas fijaos sabéis que también los científicos están viendo que en las entrañas están las emociones se muestran en las entrañas no solamente en el corazón antiguamente en los antiguos tiempos pensaba que era el hígado y pues mira entrañas este es el más científico por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel ¿sabes a qué se está refiriendo esto? corrupción el podrir no voy a podrir en el sepulcro lo de corrupción y luego dice lo que hemos leído antes me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha lo que hemos leído antes pero veis por eso dice al principio versículo 9 por eso mi corazón se alegra y se regocijan regocijan mis entrañas porque me doy cuenta de esas cosas porque sé con la mente estas cosas y los pensamientos luego llevarán a estos sentimientos la Biblia está llena de razones para regocijar razones para estar feliz porque las emociones son fruto son fruto de los pensamientos y por eso la Biblia manda por ejemplo en Filipenses 4.7 mire lo que dice considerad bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio no en todas las malas noticias que hay cada día estamos bombardeando con las cosas terribles que pasan en el mundo sí que hay que saber lo que pasa pero hay demasiadas personas que se fijan tanto en esas cosas ay este pasa el otro el otro que terrible y estás meditando todo el día en lo negativo la Biblia dice medita en lo positivo pensad en esas cosas meditad en esas cosas y yo tengo una enseñanza en internet que se llama dar gracias y podría haber sido parte de esa serie pero no lo he hecho porque ya he hecho antes esta cosa que se llama dar gracias es importantísimo porque te ayuda a meditar en lo positivo de tu vida dar gracias es importantísimo esta enseñanza y no solo meditar en todo lo bueno no solo tenemos que meditar en todo lo bueno sino en lo más bueno de todo no solo todo lo bueno sino lo más bueno de todo que es lo más bueno de todo aquí pone en Hebreos 12 versículo 2 puestos los ojos en Jesús Jesús el autor y consumador de la fe el cual y mira lo que pone el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el apropio y se sentó a la diestra del trono de Dios o sea ya hemos dicho antes sabemos que él sufrió un montón sabemos que en el jardín de Gethsemane emocionalmente también estaba sufriendo estaba a punto de ser torturados terriblemente hasta la muerte pero como pudo estar feliz durante toda su vida entonces porque no pensaba en este fin horrible que iba a tener en la tierra pensaba en después por el gozo puesto delante de él luego él pudo sufrir la cruz por esto wow su enfoque estaba en lo bueno que había después que bueno habéis fijado que es exactamente lo mismo que hacía Pablo para poder aguantar sus sufrimientos segundo de Corintios vamos a ver segundo de Corintios cuatro versículos 16 y 18 aquí está hablando Pablo y mira lo que dice por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno y hemos hablado la última parte en la parte 9 acerca del secreto de Pablo era su forma de pensar su filosofía sobre la vida y ese es el truco lo veis lo que él dice es los sufrimientos ligeros y efímeros él dice que lo que estamos sufriendo en esta vida es sufrimientos ligeros y efímeros y como hemos dicho Pablo tenía más problemas en la vida que cualquiera de nosotros segundo de Corintios 11 es una lista que él tiene de todo lo terrible que había sufrido bueno yo quiero hacer una cosa especial hoy quiero hacer un experimento vamos a hacer un experimento voy a pedir la ayuda de un par de gente yo tengo aquí yo tengo aquí vamos a ver una cosa toma para que lo das uno a cada persona sin que lo vean la gente no tiene que ver lo que hay escrito en estas hojas vamos a dar a vosotros todos y 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 abajo hay que hacerlo bien esto y correctamente para que sirve para que porque si no no servirá son son uno cada uno solamente pero mantener no no miráis lo que es todavía os voy a decir lo que hay en las hojas os voy a decir lo que hay en las hojas no miráis las hojas todavía pero pero os voy explicando mientras lo que hay en las hojas son anagramas sabéis que son las anagramas este es un ejemplo la palabra calor se puede mezclar las letras de la palabra y llevas a esta palabra claro ¿a que si? este es un anagrama mezclas las letras de la palabra y tienes otra palabra ¿a que si? entonces en vuestras hojas hay anagramas y lo que me gustaría que hicierais vamos a hacer esto rápido porque no tenemos mucho tiempo está claro ¿no? está claro la anagrama que allí pone claro vale vale lo que quiero hacer cuando digo ya quiero que girais cuando digo ya todavía no y sin decir nada a nadie y sin copiar los vecinos cuando digo ya quiero que girais la hoja cuando digo ya y mira todavía no lo he dicho y mira la primera palabra y tenéis que pensar lo más rápido posible de cambiar las letras como un anagrama y buscar la respuesta y enseguida que tenéis la respuesta quiero que alcéis la mano muy fuerte arriba para que pueda verlo vale enseguida solo la primera palabra listo y vamos a ver quién es más rápido uno dos tres va mira la primera palabra mano arriba cuando tengáis la respuesta mano arriba cuando tengáis la respuesta vale vale vamos a ir por la segunda palabra abajo 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 segunda palabra segunda palabra cuando tengáis la respuesta manos arriba la segunda palabra míralo bien todos lo han mirado han mirado palabra palabra lo habéis tenido o no lo tenéis manos arriba vale abajo abajo la tercera palabra la tercera palabra míralo bien y sube la palabra cuando lo tengáis sube la palabra cuando habéis tenido la respuesta quizás un poco más difícil los otros eran fáciles míralo míralo los primeros que lo tienen sube las manos míralo bien los primeros que lo tienen sube la mano sube la mano sube la mano si no quizás muy arriba cuando tengáis la palabra vale baja baja ya está ya está os voy a decir una cosa que esta gente no tienen las mismas palabras que esta gente vale mira esas son las palabras que tenían los de este lado ahora los del lado izquierda de la sala a ver si sabéis cuál es el primero amor aquí lo sabéis pero vuestras palabras eran estos rojo y Jesús que no tienen anagramas entonces si alguien ha alzado la mano es porque ha mentido los primeros han tenido rama y atar pero fijaos que la tercera palabra amarilla es lo mismo en ambos lados y cuando dije tercera palabra enseguida dos o tres manos por allí se alzaban muy rápidamente sabían llamaría sería esto si mezclas la palabra llamaría y o sea estos manos se alzaron muy rápidamente y casi nadie en este lado un par si pero casi nadie en el otro lado subía la mano que ha pasado si es la misma palabra habéis visto algo lo que ha pasado es que los de este lado de la sala han mirado los del otro lado de la sala cuando ha dicho sube la mano en las primeras palabras y este lado han visto que hay otra gente que tiene la respuesta y ellos no tenían la respuesta y entonces empezaban a dudar de sí mismos dudar de sí mismos una emoción negativa y esta emoción negativa os ha vuelto o sea realmente literalmente lo que ha pasado es que estas emociones aunque muy pequeñito muy pequeñito emoción un poco negativa y esos pensamientos mira no lo tengo porque no lo tengo porque no tengo la respuesta y lo que ha producido es que ha bajado vuestra inteligencia un poquito la misma emoción ha bajado la inteligencia para que no podíais ver la respuesta a la tercera mientras que ellos lo tienen muy rápido porque ya habían tenido emociones positivas porque sabían las respuestas ¿a que sí? mira cómo os ha afectado esto y este es un caso muy pequeño muy pequeño imagínate en cosas más importantes en la vida este no es nada imagínate qué pasa con cosas más importantes en la vida ¿os ha gustado o no? quería demostrarlo porque si no es muy probable que no me vais a creer si yo digo que la emoción más mínima os puede afectar los pensamientos negativamente no me vais a creer si no lo he demostrado este fenómeno se llama indefensión aprendida ¿de qué indefenso? en inglés se dice learned helplessness o también se dice negative storytelling es contarte a ti mismo cosas negativas hay una doctora de psicología en el Penn State University en Estados Unidos que se llama Charisse Nixon ella es la que primero hizo este experimento y lo que muestra es que todos nos contamos a nosotros mismos historias o cuentos acerca de nosotros mismos y acerca de los demás y el mundo en general esto es así porque tal él es así y así y de esta manera él ya hace esto porque quiere hacerme daño juzgamos constantemente a todo lo que nos rodea pero no lo juzgamos según lo que realmente es sino según nuestros criterios errados todo a través de nuestros gafas o filtros personales todo según nuestros cuentos yo soy de esta manera porque mis padres me trataron mal yo tengo este problema no sé qué hay tanta gente que tiene problema de esto el otro no es que tengo atención difícil disorda sabéis que el mundo está lleno de enfermedades que no existen hoy día han inventado enfermedades y han inventado medicamentos para tratar enfermedades que no existen y la gente se cuenta a sí mismo yo tengo esta enfermedad yo tengo este o sea si tú cambias tus cuentos lo que cuentas a ti mismo cambiarás tu realidad tú eliges si eres héroe o víctima hay que coger nuestros cuentos negativos y tirarlos lo que tú crees acerca de ti mismo es fundamental para tu felicidad hay que cambiarlos por cuentos y observaciones correctos y buenos cuando algo mal pasa no pasa nada no pasa nada es igual en lugar que oh otra vez mira que él ha hecho esto otra vez pero será tonto y tal y cual es la manera voy a daros un ejemplo de mi propia vida de esta misma semana muy fácil y simple pero para que veáis un ejemplo de mi propia vida algunos sabéis que estoy a punto de operarme del juanete en mi pie es algo que llevo toda mi vida toda mi vida he tenido un juanete en la pie y vamos a vivir pronto en Estados Unidos y allí vale mucho dinero operarse del pie y toda mi vida he estado pensando lo opero o no cada vez que me molesta he orado por ello y luego está perfectamente no me hace dolor no me hace nada pero sigue allí un bulto y he estado pensando si sí si no ahora que vamos a vivir en Estados Unidos he decidido pues voy a quitarlo ya de una vez porque es gratis aquí y allí hay que pagar muchísimo dinero ahora cuando yo hablo de esas cosas y le he dicho a Sandy últimamente también si tienes algo que tienes que operar los ojos para ver mejor cualquier cosa puedes aprovechar ahora y hacerlo antes de ir a Estados Unidos y él ya me dice yo he tenido demasiadas operaciones en mi vida porque ha tenido operaciones el grande del estómago y esas cosas y dice yo he tenido demasiadas operaciones en mi vida y yo le digo no ese es un cuento que te cuentas a ti mismo yo he tenido demasiadas operaciones en mi vida yo le digo no has tenido los necesarios para salvarte la vida los necesarios no demasiados que pasa cuando piensas que has tenido demasiado si en el futuro tiene que operarse otra vez va a pasar muy mal es un cuento que nos contamos algo tan simple como esto y son este cada pensamiento que tenemos tenemos que juzgarlo por la Biblia juzgarlo por si estoy hablando subjetivamente o estoy hablando objetivamente objetivamente ha tenido los necesarios y luego por mi parte que yo tampoco soy perfecto yo recuerdo mi madre que ella tenía juanetes ya en su pocos años antes de morir ella se operó de los juanetes y lo pasó fatal terrible 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 para el resto de su vida estaba odiando estas operaciones que había tenido y quería ir atrás y no haber hecho nunca esas operaciones pasó fatal tan mal pasó que incluso llegó a tener cáncer de piel en uno de sus pies donde le habían operado porque sabéis que el cáncer es causado por las emociones tantas emociones negativas acerca de su operación ella murió luego de otro cáncer no de esto pero esto me hace este es mi cuento del pasado ahora yo voy a operarme de mi juanete tengo razones para tener miedo no solo esto que creo que en la operación te hacen un epidural porque tiene que dormir todas las piernas un epidural van a poner el anestesia en la columna espinal yo tengo una amiga cantante Silvia Luna que hemos estado muchas veces orando por ella porque tenía leucemia en el tratamiento de leucemia hicieron mal y le dañaron la columna vertebral y ahora está en silla de ruedas supuestamente para el resto de su vida no siente nada de aquí abajo dos razones dos cuentos y son verdaderas historias pero entonces yo me estoy contando a mí mismo estos cuentos que va a pasar si yo voy a la operación mío con estos cuentos en mi vida en mi mente va a salir mal la operación voy a sufrir más de lo que es debido va a tener infección todo esto todo va a salir mal es lo que pasa es puedo explicarlo pero tardaría una hora para explicar todo el mecanismo pero es verdad entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que cambiar lo que cuento a mí mismo Dios está conmigo todo irá bien ahora hay nuevas tecnologías para poder hacerlo bien tengo la amiguita Maribel que ha hecho dos ya y acaba de hacer la segunda y le va bien entonces y me asegura gracias a Dios por ella porque me asegura de que irá bien entonces con esto estoy intentando cambiar el cuento para que luego me vaya bien pero veis son pequeñas cosas de cada día lo que quiero decir son las pequeñas cosas de cada día igual de estos dos anagramas no es nada este de anagrama no vas a ganar o perder dinero por fallar el ejercicio y sin embargo ya un poquito de emociones de nada positivos les ayudó a ellas y negativos les ayudó a ellos a hacerlo mal ¿lo veis? es muy importante esto mira lo que dice en Proverbios 4 y casi estamos terminados ya Proverbios 4 versículo 23 es muy importante esto ponlo en vuestros frigoríficos y en espejo por la mañana Proverbios 4 23 dice por encima de todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida cuida tus emociones cuídalos cuidado con lo que piensas porque las emociones fuera de control nos vuelven tontos hablamos del amor ciego un joven busca la novia y los demás todos vemos este va a fallar este es obvio que no va bien y no estoy enamorado nos vuelven tontos las emociones fuera de control ira la gente dice que vuelven ciego por ira la ira hace que la gente hacen crímenes hacen de todo parecen poseídos mala cosa mala cosa si cambias tus sentimientos cambias tu mundo ¿ha servido de algo esta serie que he hecho acerca de las emociones? gracias yo creo yo creo firmemente yo creo que si ponemos en práctica todo lo que he enseñado en esta serie nos volveremos mucho más maduros y mucho más felices y es un proceso quizás no ahora mismo yo no voy a salir aquí y soy feliz y es un proceso que empieza por la educación pones en marcha este lo que habéis aprendido y funcionará los cristianos además para terminar sabéis que los cristianos tenemos más razones para estar feliz que cualquier otra persona en el mundo y sabéis que han hecho estudios hay estudios de psicólogos sociólogos y esas compañías que se dedican a hacer encuestas masivas han hecho estudios y que han encontrado los cristianos que son según ellos muy religiosos que significa un cristiano que va en serio con la cristiandad son más felices que el resto de la población no solo más felices está hecho está demostrado esto no solo más felices más saludables viven más años tienen más éxito en la vida todas esas cosas tenemos mucha razón para ser felices nosotros el verdadero gozo el verdadero y más profundo gozo solo viene de Dios y es el resultado de poner en práctica las leyes de Dios las leyes acerca de cómo pensar y esta es la esencia del nuevo pacto no estamos viviendo bajo el antiguo pacto que es no hacer esto lo otro lo otro boom boom el nuevo pacto habla de cómo pensar y cuando cambias los pensamientos cambian las emociones y vuelves feliz nosotros tenemos más razones para ser feliz que cualquier otra persona en el mundo porque el problema más grande que tiene la humanidad ha sido resuelto para nosotros ¿cuál es el problema más grande que tiene la humanidad? sí, bueno pero este ¿qué significa? que son mortales la mortalidad vamos a morir todos nos vamos a morir pero nosotros los cristianos lo tenemos resuelto Dios nos va a resucitar a la vida eterna es lo que dice la Biblia ¿sabéis que la Biblia habla de un futuro reino de Dios aquí mismo en la tierra un futuro reino de Dios que va a ser maravilloso y quiero hacer una serie pronto acerca de eso porque hice una serie enorme acerca del infierno pero ahora tengo que hacer una acerca del reino de Dios ¿sabéis que Jesucristo va a volver a literalmente conquistar el mundo junto a nosotros que seremos resucitados como superhéroes inmortales parece cosa de película parece ficción pero todo lo demás que ha dicho la Biblia es correcto entonces este también va a pasar no está está en la Biblia parece cosa de ficción y es verdadero mira y entonces lo que pasará voy terminando ya Apocalipsis 21 versículo 3 a 4 dice oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios ¿sabéis? a propósito nadie va al cielo todo el mundo habla de vamos a ir al cielo vamos a ir al cielo la Biblia dice el cielo viene a la tierra nadie va al cielo mira aquí entre los seres humanos está la morada de Dios él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios él les enjuagará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir wow este es el futuro que tenemos nosotros voy a terminar con una escritura más solamente acerca del futuro reino de Dios en la tierra mire lo que pone ese viene de Isaías 11 versículos 6 a 9 el lobo vivirá con el cordero el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro del león y un niño pequeño los guiará la vaca pastará con la osa sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas que maravilloso este era uno de mis escrituras favoritos de joven tenemos esperanza y este no es una buena razón para gozarnos tenemos que meditar en esas cosas ir meditando en esas cosas que dice la Biblia acerca de nuestro futuro y veremos como poco a poco seremos más gozosos ¿a que sí? que Dios los bendiga pues y nos vemos así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es gracias por apoyar esta obra social que le haya bendecido Gracias.